Hola, hola amigos de negocios en tu mundo. Para mí es un gusto estar compartiendo nuevamente con ustedes este espacio. Mi nombre es Valentina Muñoz Bernal y hoy hablaremos de un tema que definitivamente a todos creo que nos interesa y es precisamente por el momento en el que estamos empezando un nuevo mes, un nuevo año y normalmente tenemos muchas metas, muchos sueños y objetivos por cumplir, pero muchas veces pues no sabemos exactamente cómo lograrlos, cuál es la ruta que debemos de seguir para cumplir todas esas cosas que queremos. Y es por eso que hoy hablaremos con Natalia Trejos. Ella es autora del libro El Poder de tu Sueño, donde precisamente nos habla de esto. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Súper bien, muy feliz de estar aquí en Negocios tu Mundo. Gracias por la invitación. Natalia, a ti muchísimas gracias. Quisiera que empezaras a contarnos acerca de tu historia. ¿Cómo es que eres una pereirana que está en este momento en Hollywood que ha sido, pues, ha trazado una ruta bastante interesante, una historia de vida bastante interesante que tienes como empresaria, como actriz, ahorita también con este nuevo proyecto del libro, del podcast. Cuéntanos un poquito acerca de ti. Bueno, yo nací en Pereira, en Risaralda. A muy temprana edad me llevaron a Ecuador, allá me desarrollé como adolescente y fue cuando empecé a descubrir todos como mis talentos que le llaman, ¿no? Me encantaba todo lo que es obras de teatro, ser cantante y todas esas cosas. Cuando crecí nos mudamos a Estados Unidos y ahí se me prendió todo y yo dije, ok, me gusta el modelaje, me sigue gustando lo de la actuación, ¿qué es esto? Y ahí fue cuando dije, bueno, de pronto no voy a ir a una universidad específica, sino voy a ir a la escuela de actuación y así fue cuando fui a un conservatorio de actuación y después estudié cine y televisión. Y poco a poco también hacía modelaje y todo y dije, bueno, yo creo que la vida se me va a ir por tratar de usar mi propósito que es en los medios audiovisuales usando mi voz. Y así poco a poco fue como me mudé para Miami y después me mudé para Los Ángeles, donde dije, ¿por qué no llegar a una plataforma tan grande como Hollywood y llevar no solamente el nombre de Colombia en alto, sino cumplir mis sueños? Un sueño que uno dice, ¿sabes qué? Cuando tienes un sueño claro es como un camino, es como una brújula que te lleva allá a donde quieres. Y pues poco a poco he estado trabajando ahora en comerciales, en películas, tengo mi propio programa de televisión en cadena nacional en inglés que se llama Pin Café con mi hermana, un podcast que trata de empoderamiento a la mujer, especialmente la mujer emprendedora, darles una plataforma. Y yo digo, todos los proyectos que yo haga tienen el mismo mensaje que es perseverancia, esperanza y sobre todo decir que sí se puede. Así es, Natalia. Y bueno, me sorprende que con esa trayectoria tan audiovisual en este momento estés enfocada en un libro. ¿De dónde surgió la idea de escribir un libro? ¿También sentiste en algún momento pasión por escribir o necesidad más bien de contar tu historia y de contar sobre todo esas cosas que te han servido para cumplir tus sueños y tus metas? Sí, mira, yo con la actuación descubrí el amor a la escritura porque obviamente con un libreto la actriz tiene que leer el libreto, ver la historia y todo. Y ahí fue cuando entendí cómo es que se arma una película, un show comercial. Pero después dije, ¿cómo puedo usar mi voz? Yo quería simplemente cualquier proyecto que yo haga usar mi voz y dar un mensaje. Entonces, con el libro, no por tanto ser escritora y ahora ser literatura y cosas así, sino contar mi historia, más que todo, cómo puedo compartir mis destrezas, mis conocimientos, mis experiencias, mis habilidades en un manual guía paso a paso de cómo es que le puedo decir a la gente que yo he hecho mis sueños realidad usando una fórmula. Entonces, dije, en vez de hacer otro podcast, otro video, otro programa de televisión o una película, aunque eso va, eso va a lo de la película, por ahora dije, voy a ir, quiero viajar, quiero conocer el mundo, quiero ir a diferentes conferencias llevando el mensaje en un libro donde la gente pueda usarlo, pueda comprarlo y pueda usarlo más que todo como una guía paso a paso de cómo hacer tus sueños. Porque aquí hablo de una fórmula muy específica que no es que la haya yo, yo la como que la organicé, pero son palabras que ya existen, que son visión más plan más acción igual sueños cumplidos. Como una fórmula de álgebra, digo yo, pero es una fórmula tan simple, pero es tan simple como cuando te dicen, tú puedes hacer tus sueños realidad, pero la gente no le presta atención a esas frases tan simples, ¿verdad? Entonces yo la quise hacer una fórmula más clara, visualizar, planear, cómo me imagino, cómo soy creativo, después cómo desgloso esas ideas, escoger una idea a la vez y esa idea desglosarla y crear un plan de acción con fechas tangibles, fechas medibles, que es muy importante, y luego pues simplemente tomar acción. Y ahí es la clave donde la gente se queda estancada. Entonces es algo que estaba en mi corazón, que yo dije, hay una estadística que dice el 8% de las personas en el mundo son las únicas que hacen su sueño realidad. Y yo dije, ¿qué pasa con el 92%? Es una estadística muy grande y sorprendente. Entonces dije, ¿cómo puedo ayudar a que esta estadística siga bajando, no? Y que podamos hacer más personas los sueños realidad. Natalia, ¿y tú cómo descubriste esa fórmula mágica o desde cuándo en tu vida empezaste a utilizarla y realmente viste, pues que obtuviste los resultados que tanto querías? ¿En qué momento la descubriste? ¿Cómo llegaste a ella? Llegué a ella porque en la producción de televisión siempre usas esa fórmula. Tienes que, te dice un cliente o te dice tu jefe o algo, si trabajas en un canal, como me ha pasado a mí, vamos a hacer un programa de televisión. ¿Qué hay que hacer? Ok, visualicemos. ¿Cómo va a ser el programa? ¿De qué se va a tratar? ¿Cuántos personajes? ¿Cuántos presentadores? Etcétera. Listo, ya tenemos la visión. Desglosémoslo. ¿Cómo sería? Vamos a planear todos los pasos que se llama preproducción. Esto lo hablo en el libro y lo comparo porque es la carrera que yo sé con la que puedo dar como ese ejemplo y es preproducción. Después es producción, que es hacerlo, y después es postproducción. Entonces, con la preproducción también desarrollas un plan, un plan con todos los pasos, todos los elementos, que es como conseguir la locación, los personajes, el vestuario, cómo va a ser esto, los elementos. Y luego tomar acciones cuando llegas al set de grabaciones, luces, cámara, acción. Ahí ya no hay nada más que comprar, planear, visualizar, porque ya está todo hecho. Entonces, acción y hacerlo. Entonces, yo dije, ¿cómo podemos usar esa misma fórmula que yo ya tengo tanta experiencia en cualquier sueño? Si es un sueño, por ejemplo, que quieras hacer tu negocio, comprar un local en la esquina de tu barrio, o quieras simplemente vender camisas. O sea, cualquier negocio puede ser, también puede ser para cualquier sueño. Quiero ir a la universidad, quiero ser abogado, quiero ser doctor, pero estoy estancado, no sé cómo hacer un préstamo, no sé cómo empezar, mis padres, mi familia, la cultura. Hay muchas excusas que nos metemos en la cabecita, o que no hemos curado del pasado, los hábitos, las creencias. Todos esos son temas de desarrollo personal que toco en el libro, y trato de que de verdad tratemos de organizar, balancear la mente, el cuerpo, el corazón, y sobre todo el énfasis que hago es, encuentra tu propósito. Si encontramos el propósito, es más fácil saber para dónde vamos, como los piratas. Allá tú ves el tesoro de los piratas, y se van por un caminito, y por aquí de pronto no es, y haces una curva. Pero si tienes un mapa y un plan, es más fácil que si te desvías. Pasa una pandemia, te quiebras una pierna, se te muere un familiar, pasas tu luto, o haces lo que tienes que hacer con ese tiempo, te desconectas, pero es más fácil. ¿Dónde es que estaba en el plan? Ah, ok, me retomo y sigo mi plan y voy hacia mi meta. Entonces, por eso hago mucho énfasis ahí, pero la verdad nació todo de la producción y todo de la actuación, cómo he tomado los pasos ahí, y los transformé a una fórmula más genérica, para que le sirva a todo el mundo. Claro, de tu propia experiencia. Ahorita mencionaste que esta fórmula era casi matemática, era como sumar y que sí o sí te tenía que dar un resultado. Pero definitivamente a veces, pues, leemos mucho sobre cómo conseguir nuestros sueños, y en fin, pero realmente no los conseguimos. Ahorita mencionaste algunos de los principales obstáculos, pero ¿cuál crees que es definitivamente lo que impide que el resto de personas, de ese 8%, logren sus sueños, cumplan sus objetivos y sus metas? ¿Qué crees que es lo que definitivamente arruina ese plan? Definitivamente, por los estudios que he hecho, por esas estadísticas que existen, que no las creé yo, han sido de universidades, todo documentado, que es prácticamente lo que descubrieron es que las personas no se atreven, no se atreven a ir por lo desconocido, se quedan en la zona de confort, o les da miedo de su propia imaginación y grandeza, decir, puedo ser actriz, puedo ser, llegar astronauta, y mucho tiene que ver la familia, los vecinos, el que dirán, ¿qué va a decir mi abuela? ¿qué va a decir? Y cuando nos atrevemos a hacer un cambio y a hacer algo diferente, somos muy criticados. Entonces, somos pocos los que nos atrevemos a ir por lo desconocido, número uno, y número dos, a callar las voces de lo de afuera y tener esa certeza y esa convicción de que sí vamos a poder, de que esta vez que dije que sí lo voy a hacer, sí voy y lo hago, y no le digo a la gente que es que lo voy a hacer, sino que ya lo muestro con mi trabajo, de que sí lo hice, y ya la gente se queda como que, ah, sí lo hizo. Pero no se trata por demostrarle a la gente, sino demostrártelo a ti mismo, ¿no? Pero yo creo que la respuesta es que no nos atrevemos y nos da mucho miedo, pero yo creo que es mejor hacer las cosas con miedo que no hacerlas. Por lo menos yo trato de intentar hacer las cosas, las hago, a veces me caigo y está bien que me caigo. Me tropecé, me volví a levantar y aprendí. Ya la próxima, ya sé que por ahí no era, entonces ya lo hago bien. Pero a mí me gusta, me gusta estar incómoda porque me da, creo que aprendo mucho, ¿no? Y algo que digo mucho es, se trata de vivir la vida de tus sueños todos los días, no cuando llegues a algún lado, ahí vas a vivir la vida de tus sueños o tu sueño. Yo creo que si escogemos un sueño a la vez y vamos y lo vamos perfeccionando y puliendo, por eso es que se llama el poder de tu sueño, porque es tu sueño y no el de los demás, y el poder de tus sueños es porque es un sueño a la vez. Claro que puedes tener muchos sueños y todos los puedes hacer, yo soy una que he hecho muchos sueños y los he cumplido, pero me enfoco en uno porque si no las energías se nos dividen y no nos concentramos en un sueño y pulirlo hasta que ese ya vaya caminando, entonces empiezas el otro. Te pongo un ejemplo, yo ahorita estoy concentrada en 2023 en el libro, quiero que salga todo bien, quiero expandir lo que más pueda la voz de este mensaje con el libro, pero en el 2024 ya estoy trabajando en una película, y la película ya se empezó, pero no estoy enfocadísima, sino que en mis tiempos libres le hago un poquito, escribo algo, voy visualizando algo. Me gusta mucho trabajar con tableros de visión, que es algo que se lo recomiendo a la gente, también lo explico en el libro, y les explico también que puedan tener como una libreta y un lapicero a mano, porque es una guía paso a paso de que te van dictando, haz tareas, haz esto, haz tu lluvia de ideas, de esa lluvia escoge uno, ponla en categorías, o sea, creo que no hay pérdida, ya gracias a Dios he hecho la prueba con unas buenas 20 personas que lo han hecho la prueba, y ya algunos o cambiaron su vida, o están encaminados, o algo los inspiró, entonces yo creo que si te enfocas algo de libro, sí te puede inspirar y te puede ayudar. Natalia, ¿cuál crees que debe de ser ese primer paso para que nos acerquemos a esta fórmula? ¿Qué hábito debemos de incorporar? Ahorita mencionas lo de la libreta, ¿será que listo, si tengo una libretica donde voy haciendo como mi checklist de las cosas que tengo para el día, eso me puede ayudar? ¿Qué piensas tú, cuál debe de ser el primer paso para acercarnos a la fórmula mágica que tú nos comentas en el libro? Claro que sí, mira, el primer paso recomiendo que sea una lluvia de ideas, una lluvia y que no te limites, pon ahí tus hobbies, tus pensamientos, yo quisiera, yo creería, lo que tú pienses, tus sueños, tus metas, algo que de pronto te gustaría, hasta algo que alguien tiene que te gusta y que más o menos piensas que por ahí va, anótalo, anótalo, que se te llenen cinco páginas, después haces un análisis y escoges unos cuantos, escoges unos cinco y de esos cinco que sean los que te hacen brillar, los que te asusten más y de esos cinco de pronto escoge el uno y dices, es que este es el que por todos lados, por donde le mire, este va a ser uno que voy a usar, depende de cada sueño, ¿verdad? Pero voy a usar mi voz, voy a darle un mensaje a alguien o voy a impactar a la gente o voy a vender mucho, o sea, donde tú pienses que sea lo que más te llena, pero lo primero es la lluvia de ideas y de ahí un pasito para atrás es prácticamente empezar con el desarrollo personal, ¿por qué? ¿para qué estoy haciendo esto? ¿por qué me gusta este sueño, esta específica meta? ¿qué hábitos tengo que aprender? ¿qué tengo que hacer? ¿quién soy, qué quiero y para dónde voy? es muy, por lo tanto, son tres preguntas muy como fáciles, pero a la misma vez muy difíciles porque se trata de hablar contigo mismo, yo me pongo así un chiste como que hola Natalia, ¿cómo estás? ¿quién eres? o sea, como que de verdad lo más difícil hablar con uno mismo y es, sí, asusta, asusta, pero es delicioso cuando ya lo vas descubriendo, ¿por qué? porque en este primer paso, antes de la visualización, es todo lo que tiene que ver con tu propósito, en esos por qué y para qué, tú vas a entender por qué vas a hacer esto, ¿por qué lo digo? y hago tanto énfasis, porque si no haces este trabajo primero, la motivación que tengamos un día, ay, hoy sí lo voy a hacer, hoy voy a empezar, mañana amanece lloviendo, te vino el periodo, pasó algo y todo, ¿y qué pasa? se te va la motivación, pero si tienes un compromiso, tienes el propósito claro, llueva, truena y relampague, tú vas a llegar ahí, vas a hacer eso, te vas a mostrar y tengo un compromiso, ¿no? y no hay excusas, entonces para mí, el propósito es la gasolina más, más grande que te pueda dar y sobre todo porque es algo donde dejas como un legado y no es algo que es más grande que tú, es algo que le sirve a otros también y para mí servir es algo que... creo que te va a ayudar, hasta un cantante, ellos cantan y todo, pero si tuvieras como las letras de una canción pueden cambiar o pueden ayudar a la gente y la gente de pronto lo ve desde afuera, no, es que canta, se ve... es importante lo más importante que es forzar su voz y decir una palabra de lento por medio de su música, entonces no hay carrera que no se deba como ubicar por el lado del servicio. Así es. Natalia, alguna vez me sorprendió mucho una persona que solamente se leía un libro si escogía un capítulo al azar y ese capítulo le llamaba la atención y le atraía. ¿Cuál crees que es ese capítulo o esa página en tu libro que tú dices aquí tal vez se condensa lo que yo quiero, el mensaje que yo quiero dar con mi libro? Hay un capítulo en el libro, de hecho te voy a hacer llegar tu copia en persona, a ver, hay un capítulo en el libro, déjame ver aquí, que dice sobre hacer tus sueños, convertirlos en metas. Para mí ese es uno muy importante, la verdad que todos los capítulos son muy buenos porque uno lleva al otro, pero convertir tus sueños en metas, a mí yo digo siempre que sueños me han cambiado la vida y me han salvado la vida una y otra vez. Si yo no hubiera tenido un plan y un sueño entre tanta mudanza de Chicago a Miami, Miami, Los Ángeles, si no hubiera tenido un sueño claro y un plan, de pronto me hubiera desviado, me hubiera pasado quien sabe qué, pero gracias al plan que tenía, ya había descubierto, y las cosas pasan, muchas adversidades, cosas, pero gracias al plan me han ayudado. Entonces, cuando tienes un sueño, lo conviertes en meta, hay algo que mi mamá dice, que le pongas fecha, o sea, que le pongas fecha a tus sueños, pero póngale fecha, y eso a mí me marcó demasiado tarde, dedicarle un capítulo, y es verdad, ¿por qué? Porque sin eso, tus sueños son solo sueños. Un sueño más, algún día quiero montar en helicóptero, tal vez un día. Entonces, si no le pones, ¿cuándo vas a montar en el helicóptero? ¿Cuánto vale? ¿Dónde es? ¿Dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el vestuario, la que necesitas para ese helicóptero? O sea, cualquier cosa que tengas sueño, siempre pónganle fecha y mídanlo. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? Yo soy repreguntona, de hecho, mis padres pensaron que yo iba a ser periodista, y la periodista es mi hermana, pero eso me ha ayudado muchísimo, mi carrera se trata de hacer muchas preguntas, y pienso que lo principal es eso, una vez que ya hagas tu lluvia de ideas, sepas ese sueño, ¿cuál es ese sueño? Empiézale a poner, ¿para cuándo? ¿Para cuándo lo voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Y recomiendo en el libro, trabajar ya tres meses, para que vayas trabajando, avances un poquito, pares, revisiten los tres meses que he hecho, cuánto he crecido, voy a reajustar, y sigo otros tres meses. Así no te abrumas tanto de que es demasiado, no, es que eso por allá en cinco años salveré. Claro, eso creo que es, perdón que te interrumpa, pero sí he escuchado muchísimo del tema de uno irse poniendo los objetivos, pero como por etapas, y así también trabajan, por ejemplo, los cirujanos, que una cirugía la dividen en muchas etapas, y cada etapa es como listo, ya, coroné esta parte y me felicito por eso, y eso me da el impulso para continuar con el resto. Exactamente, es totalmente cierto, porque así no te abrumas tanto, porque todos los sueños son grandes, ¿no? Y si empezamos a, como que a trabajarlo por la mitad del sueño, por el final del sueño y todo, por eso trato de que empecemos en orden. Primero, el primer paso es como mucha gente, no sé si has escuchado, que toman acción primero, luego, como no planearon, se dan cuenta que no visualizaron lo suficiente, y se estrellan, entonces, se les sacaba como la visión. Entonces, por eso digo, no tomen acción primero, ay, voy a empezar a hacer, no sé, el otro día me dieron un ejemplo súper simple, como que unos materitos, unos materitos pintaditos, yo hice cinco como para arreglarla a mi gente, y me pidieron 200, no estaba, no planeé, no sabía qué hacer, entonces, claro, si tú visualizas de una vez, no, esto lo puedo vender, y puedo hacer mil de una, entonces, te piden los materitos, y poco a poco los van vendiendo. Bueno, es un ejemplo nomás, pero, entre más grande visualices, mejor, para que poco a poco, te vayas como que devolviendo, al punto donde estás ahora, y digas, ok, cuáles van a ser los pasos a seguir, entonces, trato de que la fórmula, se aplique como 3, 2, 1, el primer paso, en realidad es visualizar, después es planear, y después tomar acción, no al revés, como muchas personas hacen, hacen primero, y después, y no, nos caemos, y pues, ahí es donde la gasolina, se nos acaba muy rápido. Así es, bueno, dinos cuál es una página, o ese capítulo. Déjame ver acá, te lo digo exactamente, de hecho, lo tengo en la lista de... Si no lo puedes leer, también, maravilloso, de pronto, esa frasecita, que condensa, lo más importante, que quieras decir, con el libro. Ok. Déjamelo, lo veo acá rápidamente. Y... Convertir tus sueños en planes, 24, página 24. ¿Qué tal aquí? Ok. Déjame agarro aquí esto. Dice, convertir los sueños en planes. Como ya sabrás, los sueños son visiones de lo que ves en tu cabeza, que se convierten en ideas, y esas ideas, o la idea que quieres desarrollar, deben tener pasos para hacerlo realidad o lograrlo. El primer paso para comenzar a convertir tus sueños en tus metas, y luego en los planes, es hacer una lluvia de ideas, es un pedazo de papel, en un pedazo de papel, ves, te dice cómo, escribiendo las cosas, en un pedazo de papel, escribe todo lo que sueñas, lo que quieres, tus metas en la vida, esa cosa que siempre quisiste, y lo más importante, escribe lo que crees que te hará feliz. Escribe tu pasión, o pasatiempo, todo lo que creas que es parte de tu sueño. Y aquí es donde explico después, que todas esas ideas, y esas ideas, las organizes en categorías. Ahora, pon esos sueños en cajas o categorías, si algunos de esos sueños van juntos, trata de reducirlos, y combinarlos, por ejemplo, si mi sueño es, quiero ir a Europa, quiero ir a Brasil, así que esos sueños irán en la categoría de viajar. ¿Por qué lo de las categorías? Porque hay veces queremos hacer muchos de los mismos, y creo que puedes combinar, y usar esas habilidades combinadas, y va a ser más fácil. Ya después explico, que cuando tienes un sueño, y ya lo tienes en las categorías, es más fácil también desglosarlo en el plan, y ponerles como que esa acción. En realidad, los capítulos son súper chiquitos, mira, ya es solamente una página, que era, porque justamente quería que la gente no se me abrumara mucho. Y ya después, el capítulo que sigue es, visualización del sueño final. Si tú dices, mi sueño es ir a Europa, es Europa, entonces, ¿qué hay que ser el sueño? Primero, buscar el mapa de Europa, ¿cómo se ve ese mapa? ¿Qué hay? ¿Qué ciudades hay ahí? ¿Cuál es la moneda? O sea, empezó a visualizar todo, 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 qué es lo que quieres hacer, y desglosarlo poco a poco. Entonces, sí, así es lo que trato de explicar, acá, de que se pueda, como hacer por partes, y sobre todo, que se enfoquen en, en que sí se puede, porque, todos podemos, todos somos, yo digo que todos somos productores de nuestra propia vida, desarrolladores de nuestra vida, porque, porque sí podemos, en un sueño, como que, decir, tu fiesta de graduación, voy a comprarme un vestido, voy a comprarme mis amigos, voy a hacer una reservación, le voy a llamar a mis familiares, voy a hacer una invitación bien bonita, y haces tu sueño en realidad, y haces tu fiesta, y te compras el vestido, vas al mall, etcétera, etcétera, todo esto es un sueño, es un pensamiento, y eso sí lo hacemos, pero cuando te dicen, haz tú esto, haz tú esto, y todo, nos quedamos, como que nos, nos ponemos intimidados, con nuestra propia grandeza, y no, no, es que ese sueño es demasiado grande, demasiado, y eso sí no lo hacemos, pero si tú te pones a pensar, es exactamente lo mismo, es un pensamiento, un desarrollo, un desglose, y ponerle, cuando lo vas a hacer. Exactamente, y sobre todo, cuando ya son cosas, que implican, pues, cierto tiempo de distancia, uno las ve como muy lejanas, y dice, no, después, o bueno, definitivamente, creo que, que es muy importante, empezar a cambiar el chip, que nosotros tenemos, desde crianza, que tú lo mencionas ahí, creo que eso es lo más importante, empezar como a revisar, todos esos factores, que finalmente, modifican, o hacen que nuestra forma de pensar, pues, sea de una forma, y no de otra. Natalia. Ese chip, y esa forma de pensar, es lo más importante. Sí, Natalia, ¿dónde podemos conseguir tu libro? Bueno, mira, el libro ya está disponible, en Amazon, mundialmente, ya puede ser enviado, a todas partes del mundo, también, en Medellín, en, perdón, en Cali, está en Unicentro, en el local 138, y en Pereira, en el Pereira Plaza, en las mujeres del, del eje cafetero, hay una tienda ahí, y ahí también lo pueden conseguir, estamos trabajando en la institución, bien, y obviamente, por pedido, con mucho gusto, por medio de mi Instagram, o mi página de internet, también lo pueden obtener. Regálanos tus cuentas, también ahí, para tenerlas a la mano, las personas que estén interesadas, pues, en ver tus contenidos, o en pedirte el libro. Claro que sí, mi Instagram, es Natalia Trejo Herrera, y también mi página de internet, es Natalia Trejo Herrera punto com, ahí pueden conseguir el libro, también me pueden seguir, podemos conversar, siempre estoy tratando de poner, cositas que empoderen a la gente, y bueno, compartir un poquito más de, mis conocimientos, y mis aventuras. Ahora, estoy en Bogotá, vamos a ver el próximo destino, me voy para Guayaquil. Ay, qué rico, maravilloso. Regálanos un último tip, consejo, recomendación, para alguien, que definitivamente, este 2023, esté decidida, a conseguir sus objetivos, a lograr sus sueños. Mira, el tip que yo les puedo dar, es, sueñen en grande, escríbanlo, y no se limiten, hagan el tablero de visión, porque sí funciona, yo me visualizaba, aquí hablando, en los medios, en Colombia, y aquí estoy, pero hay que hacerlo, con conciencia, así que, no hagan que sus sueños, simplemente queden en el aire, queden en palabras, sino que escríbanlos, y con eso, empiecen a ponerle fecha, que es lo más importante. Claro que sí. Natalia, muchísimas gracias, por compartir con nosotros, este espacio, tan inspirador, diría yo, para todas las personas, que lo estén viendo, muchísimas gracias, mil éxitos, con el libro, y con los otros proyectos, que también tienes, y bueno, más adelante, ojalá nos des otro espacio, donde hablemos un poquito más, sobre todo, de tu faceta, como emprendedora, como tal, como empresaria, que nos regales también, tips, recomendaciones, y pues, que aprendamos de ti, también de las dificultades, que posiblemente, has tenido. Claro que sí, muchísimas gracias, por la invitación, aquí siempre estaré volviendo, para compartirles, lo que estoy haciendo, y me encantaría seguir, escuchando también, de la gente, que piensan, y crecer juntos, la verdad que yo, feliz de regresar, y bueno, nos vemos pronto, y muchas gracias, una vez más. Mil gracias a ti, ahí está Natalia Trejos, con este libro, tan inspirador, esperamos que se sigan, conectando con nosotros, estaremos compartiendo, muchos más, contenidos de interés, para ustedes, mil gracias.